Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y continuamos en el... Oh mira que guay, tengo el verde, madre mía, cuantos necesito, todos estos, no hay tantos Como tarda en cargar eh, el monigote, míralo Tenemos el tío clásico, el tío azul y el tío de bronce, nos falta este Pero esto tiene algo que ver, en plan, si hago así me convierto en... Ah, que cada tío es un algo, oh, que guay, o sea, cada tío es un algo Oh, que guay, vale, me convence, pues los quiero a todos Vamos allá, vamos a continuar la partida donde lo dejamos En el anterior episodio despertamos y empezamos a matar y ya está, no tiene más Alguien ha fastidiado a una tal Olivia, ¿no? En cuanto al satélite vuelo hasta operativo, se revela el origen a escala completa del ataque Olivia Pires, la científica jefe del proyecto, Lázaro, reconvertida en líder de secta Activó una onda infernal y liberó cientos de demonios de sus celdas contenidas en los laboratorios Lázaro La devastación subsiguiente ha dejado necesidades al lado de la destrucción, al borde de la destrucción más completa Pues los reactores a fundición están a punto de sufrir la fusión del núcleo Samuel Hayden, superviviente y director de las instalaciones de Marte, te ha ofrecido su ayuda Pero no la necesita, solo necesita munición y la forma de... Es que, es que, de eso va el juego, o sea Yo te pregunto, ¿de qué va este juego? Matar demonios Vea donde sea y matar demonios Pero hay historia ¿Qué más da? Hay historia de mierda, ¿sabes? Los ha liberado, ¿cómo? ¿Qué más da? Han salido a explotar los recursos del infierno ¿Para qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? La cosa en juegos, ¿qué más da? Es el lema del juego, ¿no? ¿Qué más da? Y peca, ¿eh? O sea, y no peca de ello Porque si intentara buscar una historia super profunda y tal, pues quedaría mal Porque esta historia no tiene ningún sentido Estoy alargando porque está al 85% y no... Venga, hombre, avanza A ver si en este nivel conseguimos algún secretico más Porque anterior me he cogido uno Un monigote Y una cosa esta del traje Eh, no, vale Del traje había visto una más, pero no sabía cogerla Había visto una, estoy convencido, pero no sabía cogerla Ya está, luego te lo pasas sin grabar y te lo... Y ya está Coges todos los secretos y todo lo que quieras Fusión del núcleo Pero es como, tanto rollo de... Conoce el origen de la... Que los han liberado Bro ¿Para qué quieres más? Que los ha liberado esta chica y ya está Y la va a liar Tras ejecutar más diagnósticos en el traje de pretor activo Parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido Si mido tu efectividad en combate He añadido un rastreador al... Un rastreador Monitor de tu casco Calificación de combate Están en combate al te dará puntos de mejora de armas El cuente mata tantos demonios como prueba de transmisión Para maximizar su clasificación Detén la fusión del núcleo Estudio, los nidos sangrientos Ok Eh, ahí hay un... Ah no, estoy aquí Vale ¿Esos son secretos? Ah no, esos son los nidos, ¿verdad? Vale Eh, se abre Hola Oh, micromisiles y mira táctica Dame la mira, hombre Pobre dron, tío Ah, vale Es Ah, no Entornos Uy, espérate Esto es ingeniero Se explota al morir Esos las llamas Fuga de gas detectada ¿Algo aquí? No Acceso de negar Porque tú lo digas No llego, ¿verdad? Por suerte Hace eso de compensación de impacto Y no sufres daño Que si no Claro que sí Un poco de lava No viene mal Para ningún ser humano Aquí hace fresco, ¿eh? Me voy a poner un albornoz Que este juego me está dando frío Uh, hey Te he encontrado Gamberrete Dámelo Dámelo todo, papi Una mejora de pretor Me encanta Gracias Ah, esto era para esto ¿Cómo se sube? ¿Cómo subo? Pensaba que era para yo el camino ¿Por qué me he caído? No sé subir Hola Ah, por aquí Uy, me quemo Ahora, ¿dónde se os? Ay, que me quemo ¿Por dónde es? Parece que es por ahí Pero... Que sí, que sí, que sí Que ya he cogido la mejora de pretor ¿Me explicas ahora por dónde es? Madre mía Ah, ahí Pero ahí no subo Ah, pues sí Yo qué sé Subes como te da la gana, ¿sabes? Había que bajar sí o sí Hola Qué rico Ah, y tengo que usar el brazo en... Madre mía ¡Vean toda la camisa! Eh, aquí Y esta cosa no detecta que este tipo está muerto Caracazo concedido Esto es lo que se vio en el trailer de L3 Y aquí se ve como ocurrió Y aquí se ve como ocurrió Oh, eh, ahí En cuanto lo arranque van a empezar a venir Va a empezar a venir gente, ¿verdad? Esa es la gracia Mira, es un poquito Grita ¡Ah, morir! ¡Apastar, hombre! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Habéis explotado! ¡Nani! ¡Uy! ¡Uah! ¡Muere! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Aquí, ay, ay! ¡Bien! Un nido sangriento fuera Siguiente Es que estos tíos O sea, esta O sea A ver, que me explique Contemplaban la posibilidad De una muerte demoníaca Por el hecho de que Cuando hablan O sea, las grabaciones estas Tienen No sé, qué demoníaca Ahí va Pues a lo mejor podía ocurrir ¿Sabes? O sea, podía ocurrir O sea, los guardianes estos No cuentan como secretos Solo es como Eso de arriba es Dependiendo de los No De los que haya matado O sea, lo de arriba Es lo que mide Los que ha matado, ¿verdad? ¿Qué es eso que dice Que me da mejoras de... No es por aquí Me cago en la leche Entonces es por aquí O sea, de vuelta Hacia atrás Muy bien Ha ido bien, ¿eh? ¿Qué dices? Pues yo tenía tarjeta azul ¿Me la habéis quitado? Jessica, de recursos Me la habéis quitado Yo la tenía en el episodio anterior Uy Venga, hombre Uy Mete Uy Espera, ¿eh? Va, ti Espérate Pesado Estoy igual Tanchino Dame La amarilla Esta es la azul Ya Muy gracioso Te crees, ¿eh? Me la voy a la leche Ay, un moniguito Míralo Lo he visto En serio Venga ya, hombre Tío Se queda tonto a veces No le gustan los cambios de plano Ah, muy bien Nos hemos quedado sin sonido ¿Qué hablas? O sea, que hay un monillito Ah, no Está aquí Está aquí abajo Leche No, ¿dónde está? Te he visto Gañán Si te he visto No me voy a ir Ah Eh, je, je Ah Para mí Solo mío Modelo del ingeniero Poseído A ver si me acuerdo Tío De usar más la motosierra Pero no la uso casi Verdad Me gasta luego ¡Oh! Pero he gastado los tres, ¿no? El Consejo Diego Siente Te vigilo ¡Oh! Dame más ¿Qué hace esto? Musil de plasma No hay nada, no hay nada, solo esto, voy a hacer la mano. Es grande, eh. Ope, estos no son una broma. Viendo lo que le quitas a uno de estos y viendo lo que le quitas a ese, estos no son una broma. De hecho son poderosísimos. ¡Eh! ¡Otro motosierra! A ver si me gusta. ¿Por qué están aquí? Jamás lo sabremos. ¡Pum! Bien, a ver. Eh, podemos, tenemos tres de mejora. Uh, podemos mejorar, podemos mejorar cositas. Si no fuera porque esto a veces explota. Vale, a ver. Voy a dejar la escopeta, tío, que sigue siendo la que mejor. Es que, claro, las habilidades de estos es que no las uso casi. Están bloqueadas porque no tengo de momento nada más. Bueno, vamos a mejorar un poco el petardeo explosivo, ¿no? Total. Y mira, el tiempo recarga, la luz del tiempo recarga. O sea, reduce y elimina. Ah, no, pero, no, pero, o sea, era otra cosa, ¿no? Va, a ver el traje de Pretor. Este. Aumenta la resistencia del entorno y daño explosivo. Aumenta la capacidad de los sistemas de navegación. Aumenta la capacidad de equipo y reduce el tiempo de recarga. Aumenta los efectos potenciadores. Aumenta la velocidad de algunas acciones. Voy a esperarme a tener dos del Pretor. Eh, un monicote. Ah, y hay otro. Oh, hay un trasto de estos. Que lo he visto. Que hay un trasto de estos guays. Que te suben todo. Ah, pero está aquí abajo. Uh, está abajo, está abajo, está abajo. Vale. El monicote, el monicote está aquí, pero. El monicote, el monicote está aquí. Está aquí en algún lado. Ah, 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 ah. Te pillé, wey. Ay, mi monibote. Justo en forma de armas. Me mola. Ay, ingeniero. No. Aparta, soy ingeniero. Esto que he oído muchas veces, eh. No soy ingeniero. Todavía. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Perdón. Se me acaba la munición de esto ya. Tenemos. Venga, hasta luego. Que prefiero eliminar a los gordos esos. De un golpe, ¿sabes? Pues no hemos hecho nada, ¿sabes? No hemos hecho nada Amenaza demoníaca reducida en un 50% Madre mía Madre mía Uh, tenemos el automapa Perfecto, perfecto, perfecto Eh, 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 un pretor Vale, lo voy a coger Lo siento, sé que dije que no iba a molestarme a estas cosas Pero es un pretor, lo voy a coger Lo que no sé es si se puede coger desde aquí No parece, ¿verdad? No parece Se parece que se puede coger desde allí Pero desde allí, toma Bueno, si voy a entrar tendría que estar aquí Aquí no está, como comprenderás A ver si podemos subir Aquí arriba Es que tendría que estar justo enfrente Enfrente no hay nada Ah, pero entonces tampoco se puede coger desde aquí ¿No? Entonces como llego al pretor Aquí está el mapa este Hay unas escaleras Por aquí Ah, por aquí ¿No? Sí, 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 míralo Míralo, míralo Madre mía, papi Trae para acá, pretor Dámelo 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 todo Vámonos Mejora de armas Qué bien Pero si yo quiero mejorar el traje Ahí, ficha de pretor Vale, luego vemos Luego vemos A ver qué hay Azul Perfecto Dámela Aquí ya hemos estado No, no parece No se cansa este tío En plan No sé ¿Me ha hablado alguna vez que agarra un demonio Y le da un flojito que no lo mate? Ya has rellenado tu formulario de desmembramiento Formulario de desmembramiento ¿Qué leches me estás contando? ¿Se puede saber qué hacíais aquí antes de que yo llegara? ¡Claro que sí! ¡Esto satánico ahí! ¿Estáis? Aquí Veamos nosotros Soy yo O la granada No ha hecho nada Me lo mordo Muere 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 No me pagues Me ha quedado una bala de esto Pero Amenaza demoníaca reducida en un 70% Vamos a llevar esto A ver ahora dónde Tenemos la azul Podemos verlo Uh, está esto aquí Uh, míralo, míralo, míralo Vale Está recto, ¿verdad? Sí Está recto Está recto y por aquí Esa es la mejora de vida Tío, no me puedo dejar la mejora de vida Mírala ¡Dámela! 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 Para mí La quiero toda ¡Ay! Tengo un demonio encima Espérate Me aguantas un momento ahí Ahí, ahí, ahí Quédate ahí Salud Armadura y munición Má Munición, hombre Para ti Adiós Esto siempre hace la misma animación de muerte Tendrán más, seguramente A ver Eh, un monigot Ah, bueno, pues eso ya lo hemos cogido La naranja ya lo hemos cogido, ¿verdad? Exacto Vale ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora, 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 ahora Hay que ir Hacia acá Perfecto Esta parte no la hemos visto ¿No? Justo hacia acá Ah, no O sea, hay una puerta Ah, no ¿O qué? ¿Qué leches? Es aquí Pero no es aquí Hay como una puerta Pero no la hay ¿No? Aquí dice que hay una puerta Bueno Entonces ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí? Puede ser Bueno, nos diga lo de arriba Es que lo de arriba no nos dice Ah, vale Sí, para allá Bueno, vamos a seguir lo de arriba de momento Eh, está aquí Qué leches No sé si es daño Dame eso Ay, 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 ay Venga, toma granada Es que hasta los pichos Estos ya son debiluchísimos Te los comparas como debiluchos Uff Es que me pone muy nervioso Lo debo decir Oye, Dios ¿Qué viene? ¿Qué viene el burdo? Ah No No te caigas No sé si te puedes caer o no Pero no quiero averiguarlo Ay, Dios Espera Tengo La escopeta Muere ¿Qué me mata? ¿Puque me mata? Dios Quita 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 ¿Qué dices? Estaba vivo aún Por Dios Se han abierto las puertas De la sala de turbinas A la sala de turbinas Si no se para esto Vámonos Uy Que lo he cambiado Que lo he cambiado No he usado esto todavía Tío No lo uso Y esto me va a traer desgracias No usarlo Pues te das un disparo explosivo Gratis ¿Sabes? Bueno, gratis Gratis No, cuesta munición normal ¿Sabes? Pero No sé cuánta Pero no mucha Una vez Una bala Puedes disparar solo con esto No hay nada por aquí Ningún monigote El que está aquí Ya lo que sigue Uy, no debería haber saltado Pero esto es esto ahí ¿Esto qué hace? Misión de algo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Y ahora? ¿Ahora dónde? Ah, muy rico Está para allá Está para allá Pero por aquí Ok Ah, pues ya lo cogí Este es el primero que he cogido A ver, ¿dónde está el objetivo? Que me aclare un poco Otro dice Dónde está como tal El objetivo ¿No? No hay un objetivo Aquí en el mapa Marcado Ah, es aquí Es aquí Nada, pues subimos Por aquí entonces ¿O no? Sí Subimos por aquí ¿Dónde me he metido? Porque el mapa No se corresponde Con la realidad Muchas veces O a veces Estoy muy ciego O el mapa No se corresponde Con la realidad Me he perdido Completamente Estoy más o menos Pingiendo Que sé Saber Que sé dónde estoy O a dónde voy Aquí he venido ya Aquí ya he estado Vaya que sí he estado A ver Vamos a pensar Con cabeza No, es que no es por aquí No, pero puedo saltar ¿No? Vale, aquí es donde hemos hecho Lo del demonio Por aquí ¿Por aquí puede haber secreto? ¿Puede ser? Uy, no llego ¿Qué hablas? Ah Oh, qué rabia, tío Me he caído Me he caído, no Me he tirado Como un memo Yo pensaba Me he podido agarrar ahí ¿Sabes? Mi Mi, 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 mi Mi Venga Venga Acaba Acaba Que hemos llevado Dos horas, tío Bueno, una hora Que digo Dos Que digo dos Una Una Para este episodio No No Ah, no Ahora va bien A ver ¿Por dónde leches es? No, en serio ¿Por dónde leches es? O sea Vale, o sea Lo último que he hecho Ha sido Matar esto El huevo este que había aquí ¿Cómo voy a la sala de turbinas? Por ahí A ver Poco a poco Derecha Izquierda Ah, está ahí el objetivo Entonces ahora vamos por aquí No, esto está cerrado Que digo yo Ir por aquí Pues hay que ir a otro camino Aquí ha estado No, ¿verdad? Perdón Ahí sí que he estado Sí, sí, sí Aquí he estado Vale Estamos aquí Nos hemos dejado un audio Por cierto Pero no importa Ahora giramos Es que ir para allá Ir para allá ¿Para qué? Es que no es para allá Pero saltar tampoco Pues saltar es donde hemos estado antes Yo qué sé Yo voy a ir para allá Yo voy a ir para allá Pero porque he salido aquí Pero por aquí no es No, por aquí Por aquí no es Ni de leches Vaya Si es que esta es la zona esta El pretor Ahora podría saltar aquí Aquí es donde quería ir antes Cuando me muerto Pero a lo mejor es de aquí Ya lo Oh Ah, vale Era por aquí Ah, vale Mi nieta Yo qué sé, tío Está por aquí Un boss No me digas más Esto huele a boss Pulsó un botón Esto huele a boss O no Uy, espérate Ay, es que no me queda esto Bueno Vamos corriendo un ratito Hasta que venga La gente a por nosotros Hola Ahí Uy, sí Es gordo, ¿verdad? Gordaco, eso Está por ahí Eh Quiero la armadura Vale Vale Hay que hacer un misión de esto Uy A vosotros Muere Suerte Mueren con una ráfaga Esto Que te calle Uy, guap Uy, 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 uy Lo sabía Lo sabía Muere Muere, gañán Sufre mi ira Eléctrica No, 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 no te he ejecutado Pero bueno No pasa nada Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, ay, ay, ay Ay, dios Es que Hay muchos Y muy rápidos Los pequeños es mejor Con la escopeta Una vez que haya acabado con los otros ¡Me tires fuego! ¡Cablando de ambos la! Bueno, no te creas, me ha subido Y es la munición máxima, ¿eh? Pero no te creas un puñado ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No me gustas! ¡Dios! ¡Hay dos! Están muy enfadados los hombros ¡Dios! ¡Muere! ¡Ah, vale! O sea, lo que había hecho es reducir el tiempo de carga de esto ¡Vale! ¡Muerto! ¡Se acabó! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Bien! ¡La temperatura del núcleo se ha estabilizado! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Y terminamos ya ¡Tiquiri! ¡Tiquiri, tiquiri, tiquiri! Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca Podría ser Olivia ¿Qué dices? Aquí la matamos ¡Un pretor! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo! Eh, pues en contra Los tres, ¿verdad? De este nivel ¡Perfecto! Me trae el mejor traje de la galaxia En realidad estamos en parte, ¿eh? Tampoco Autorización Olivia Pierce ¿Me puedes matarlo? Alfa 4 0 2 ¿Y el jefe no puede más quitarle la autorización a esta? Me ha bloqueado, Dr. Hayden No podría haber sido al revés ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces? Toda la energía desviada de tu reacción Me encantan los tíos que la cagan Están intentando abrir el portal Entre nuestro mundo Y entre ellos Claro que sí Y no puedes matarla desde aquí, ¿verdad? Este cristal es, obviamente, intraspasable Sin duda Como energía ¿Cómo vas a salir de aquí? ¿En serio esta zona está...? No podrías haberlo salvado de todos modos No conectado a esa sala Pues vale Es como un exoesqueleto muy raro De verdad No está conectado esto Bueno ¿Y ahora qué? ¿Tú qué haces? ¿Dónde estáis? No tengo que ir Ah, vale Completado Olivia es la única que puede controlar el sistema Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie ¿Y a dónde ha ido tan rápido que no pueda pillarla? ¿Dónde? ¿Me lo explica alguien? ¿Dónde ha ido tan rápido que no pueda alcanzarla? Bueno En fin ¡Toma ya! Mata a tres soldados posibles con excursiones desde arriba ¡Oh! Con un bidón ¡Oh! ¿Tampoco lo he hecho? ¡Qué desastre! Bueno Pues nada Lo hemos conseguido de momento todo esto Así que nada Un salve a todos Y hasta la próxima Adiós